No sabía que iba a hacer algo, por qué sabía, no manches, no puedo estar a gusto un rato porque ya hay bien Ah, sí, ah, sí, me voy a dormir y ya no voy a grabar ¿Qué? ¿Qué? Ey, no me grabes el culo Choculazo, ya sé que tengo Hola amigos, yo soy Lilian Griego y bienvenidos a un nuevo video Trabajé mucho, Ples, así que pues perdónenme, pero ya estoy de vuelta Te perdonamos Estoy de vuelta, estoy de vuelta Pues bueno amigos, en este video vamos a estar decorando para Navidad Para nuestro apartamento Con todo el espíritu navideño Con nuestro apartamento Tavi Tavi ya quiere tirármelo en directo, a ver si lo dejo, que se venga, pero no lo dejo Y esta es la primera decoración del apartamento Esta ya la compré Si me siguen en Instagram y si no me siguen, vayan a seguirme Ya, ustedes ya saben Y este también Ese, el Carlos me lo compró Ese yo se lo traje de sorpresa Pero miren Mueve la cabeza Parece que está matada en la noche Pero bueno amigos, ya tengo el arbolito Es mi primer arbolito Es la primera vez que voy a poner arbolito en este apartamento El año pasado no pusimos Eras un Grinch El año pasado no pusimos porque lo dejamos para el último minuto Ya no se pudo Entonces estoy pensando Esta es mi salita amigos O sea, todavía no está terminada de decorar Pero oiga Ahí donde está el Carlos Carlos, estás tapando el árbol ¿Estás enseñando la sala o no? Sí, pero quiero decirles dónde quiero poner el arbolito Yo creo que ahí sería un buen lugar para el arbolito Te puedo decorar a ti, chiquitito Como mujer Allá como que pues no, hay espacio Y acá pues está la puerta Y pues ya, no hay más Lo que yo le dije a Lilian Lo que yo le dije ¿Puedes mover esto para allá? No, yo dije ¿Es lo que iba a hacer yo? No, yo dije No, no, ya dije ¿Puedes mover y no? Yo fui la que dije Amigos, acabo de comprar ese mueble Estaba más chiquito de lo que pensaba Y no sé si se ve raro Muévase Amigos, miren Aquí está mi alfombra Como quedó Los que saben, saben Ah, sí, ahí se ve bien ¿Se ve a chilo, no? Sí Muy bien Ahora el árbol Recuerda, ¿verdad? A ver Acá, boca Qué bonito el bolito, pues ¿Así mero? Qué bonito el bolito ¿Qué lo pusiste aquí? Me espera Aquí está el arbolito No caigas Nunca, nunca más A ver, ¿cómo se hace esto? Porque es la primera vez que sí, sí, a todo Es la primera vez Está pesado Y al parecer, pues, esto según tiene nieve, pues Entre nieve y tierra Mira Cuánto espíritu navideño ¿Ya? Mira, está nevando A mí me encanta la Navidad Sí, también, pero este tipo árbol es maratón Ya cuando tenga en mi casa Enorme mansión Voy a comprar una Ahora te hiciste lo más fácil, ¿verdad? Yo hice todo ¿Qué tipo de árbol es este? Amigos, yo nunca he decorado un árbol O sea, le ayudo a mi mamá Pero así de que yo ¿Yo decorarlo? No Y luego el Carlos que digas Ah, pues qué decorador Pero tampoco Entonces Hola, pino Hola, pino Hola, polvo Está medio, está chueco Este es el pino Uuuu Este es medio chueco Ahí quedó bien Este fue el video de hoy Espero les haya gustado Este fue toda la decoración que haremos No, no es cierto Ya, vamos a la tienda Vamos a ir a comprar esferitas Ahí estuvo Ahí está Ahí está ¿Ves los tenis? I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Ok, ya, una Les quería dar una perspectiva de este lado De cómo se ve Gato más Amigos Seguimos llegando al Target Nunca había agarrado un Target tan chingón Vaneta Que chingón Vaneta Mira Aquí no es Esto está atrás Pero las pijamas de nada Son de niños, Carlos No A lo mejor te quedas Ah, qué chingada pues Estamos empresariales Vamos a ver si todavía hay cosas O sea O sea Todavía es temprano Es diciembre 3 El día de hoy Espero que haya cosas navideñas Si no Si no Por el arbolito ahí solito No, de verdad Estoy muy preocupada No, no, ya Hay que empezar bien Vamos a tener Mr. Claus y Mr. Claus ¿Sí o no? Franchila Ah, ¿las quieres de verdad? Sí Arre, pues agárralas Ah, ¿él quiere esa decoración? ¿Te gustaron o qué? Sí, sí, sí Mr. Claus Sí, también hay de Merry Christmas Ah, entonces no quieres la de Mr. Claus Sí, somos Mr. Mr. Claus Ya llegamos Ya llegamos a la zona navideña de Target Ahí están las botas, mira No, las esferas Ah, las esferas Es lo que me preocupa ahorita Las esferas Ok, ok ¿No hay esferas? No sé Hay un chingo de dulces Es todo lo que hay de esferas Esto es todo lo que hay de esferas Qué raro, va Sí Pues no sé Porque, o sea Ni unas esferas de aquí me gustan ¿Cómo quieres tu pino? Bueno, yo estaba pensando Acordar el pino Así como blanco con dorado Blanco con dorado Dorado, beige Así pues todos sus colores Este tiene dorado Encontré No manches ¿Puedo poner el muster? ¿Puedo poner el muster? No Pues vamos a calar el Walmart Y otras tiendas Ah, pues aquí vamos a ver Que hay más de decoración A ver que podemos ahí colgar Esta perra también, mira Ay, no, Carlos ¿Qué dice M y M? ¿Qué tiene que ver la M? Mr. 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 Tendría que ser L y C Tendría que ser nuestras iniciales ¿Para qué quieres poner una M? ¿Te gustaba alguien con M? No 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 sabe Mira el Santa Cruz No es que está chido Sartén para que perdía luces El pino Ese compa ya está muerto ¿Para qué perdía luces sin el pino? Ah, sí Pues bueno amigos Vamos a ver Que encontramos en esta tienda Y Yo creo que iremos al Walmart Para buscar luces Y esas cosas O sea, las botas Están chidas para correr La pared pues Mira, y la pones Estas madres así Y la botas pues ¿Quieres llevarte unas botas? ¿Quieres llevarte unas botas? ¿Cuál quieres? Elige tu bota Elige tu bota ¡Ay no Carlos, no! Porque va a aparecer boda No parece navidad ¿Qué? Te he enojado Porque quiero El árbol dorado Y él quiere poner Carros navideños Y Carros Quiere poner los renos En la mesa Y Mira, ya la tiene Hombre, ya la tiene Digo, o sea Tienen que poner cosas Rojas O sea, blanco con rojo Que se miren En el espíritu navideño No que para el caño nuevo Amigos Ya encontramos Esferas Están gigantes Venimos a otra tienda Amigos Y aquí todo está más padre Y más barato Y mucho más barato Y mucho más barato Miren 40% de cuentas Todo hoy Esto De aquí somos Y este con las patas Colgando Ay no, que feo Mira, aquí están Todas las esferotas Que bonito Aquí no hay nada Seguimos con la misma anécdota Que le escupo al carly Que cute eres Bueno amigos Como pueden ver Traemos otra ropa Porque ya es otro día Porque ya es ayun nuevo Porque O sea, ese día No nos alcanzó el tiempo Para ir A comprar Todo lo que ocupamos Fuimos como a 50 mil tiendas No sé, es que Apenas es diciembre Como cuatro No sé qué día Y ya las tiendas Vacías O sea, ya no hay nada Y más o menos Compramos lo que ocupamos No sabía si ocupaba mucho O poco Así que compré de más Compré de más Más chín O sea, de más No sé cuánto se ocupa Entonces prefiero Que esté adornando Y me sobren Y ya las devuelvo A que bestia No Este está vacío Joder Concha de tu madre Hijo de puta Que miren Se ven allá Aparecen los regalos De navidad Pero no son Son todo el cochinero Navidad 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 Nunca viste la de Mean Girls Hay que hacer la coreografía ¿Qué es eso? El baile de Mean Girls Icónico ¿Qué es eso? Jingle bell Jingle bell Jingle bell Eso quería que hiciera yo No, no Con el cabal What a bright time is Jingle bell time Vamos a empezar Compramos así cositas poquitas para la sala Lo neto, no compramos tanto para la sala Compramos más para el árbol Compramos más para el árbol Así que vamos a empezar con el árbol Quebralo Quebralo, acaba de estar tan barato Me callo el pizamadr Listo, vean a ver lo que era el pizamadr Listo Vamos a empezar con la luce Con la luce Con la luce chico Carlos, es una caja primero No les quieres decir que lo que te pasó ¿Le ayudaste a tu mamá? Una vez A mi a los precios se nos ocurrió Bueno, más a mi se nos ocurrió Ayudarle a mi mamá A decorar el pino Y lo que yo hice Fue ponerle las luces al pino Pero a mi se nos ocurrió empezar de arriba a abajo Entonces pues el pino estaba todo jalado Estaba todo hasta abajo Así que ya sabes con quién ¿Sabes quién te va a ayudar ahorita? Sí, yo sé Sí, yo sé Y ya sabes quién te va a ayudar Ok, ahora vamos a empezar Ay, mira Me dijiste que yo te los paso a ti Y te los hago para allá Yo lo agarro aquí Ajá Y tú lo pasas por otro lado Y me lo devuelves Y ya lo agarro yo para acá Por abajo, sí Carlos, todavía no No, todavía no No Es verdad no Ven, toma Ya les contaste que no han tomado Ay, no Déjame que les cuente Pero agarra las luces pues Amigos, pues Como les digo En las tiendas ya casi no hay nada Entonces no encontramos Estrellita Nos dijeron en el Target Target Que a lo mejor Para el viernes vuelven a poner Según Según A dónde vas Navidad Dulce Navidad Próspero año nuevo Y se para chingar Una foto Yo te canto el lugar Jingle bell Time is the Okay rn doradas blancos , Sepa la bola y Sepa la bola Esta Piestas gigantes Y también compramos esto Mira, mira, no me piensas lo más perro ¿Dónde estás? Mira nomás Para Lilian Y para mí Un update Se trajo nomás que tienes Que bonito Vamos a contarles lo que acá va a dar Amigos, pues como ven Todo nuestro trabajo de hace 5 segundos Se ha ido Porque las lucecitas Como que no le iban a los adornos dorados Porque estaba muy azul, muy blanca Amo la navidad, pero Esto de adornar, me está sacando Lo grinch Dos Tres ¡Vamos, ya está en la casa! ¡Vamos, ya está en la casa! ¡Vamos, ya está en la casa! ¡No le he pescado hasta mal! ¡No le he pescado! ¡Mira, no le he pescado! ¡Mira! ¿Quedó más perro el árbol la verdad? ¿Sí? No, ahora sí me iba a tupido, miren. Eso le hacía falta, no, hombre. Me la rifé una chinga. Nada que me la quita todo hecho bola. ¿Quién te la rifás? Me la rifé, macho. A ver la cara, a ver la cara. A ver la cara de que se la rifó. ¡Tarán! Mira, mucha marra. ¿Cómo es eso? ¿Eso empezó? ¡Qué gran duda! ¡Ay, qué bonita! Sí, mira, el tío de la plateada. Está perfecto, mi amor. Perfecto. Maravilloso. ¿Por qué me dice que hace? Ahí la llevamos, ahí la llevamos. La vamos a ir corrigiendo. Vamos bien, chico, vamos bien. Bien, pinche, bien. Excuse me. Yo no soy como chingoso. ¿Qué pasó, Carlos? Ya me padeían. ¿Y tu espíritu navideño? Ya voy a ir el queso. Miren, amigos. Ahí estaba el Carlos intentando poner esas cosas. Ahí la llevaba. ¿Me estás remeando? Te voy a blaster. Sígame remeando. Ay, pinche montañota que me va ganando. Esto no tiene por qué ser tan complicado. La verdad que no, 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 no. Se hace que ya hay que quitarle las de arriba. Amigos, pues, por fin terminamos de ponerle todas las esferitas y todo el show al arbolito. La verdad dudé de nosotros. La verdad hubo un punto donde dije esto parece una capirotada. Esto no tiene sentido. La capirotada está no, como tiene muchas cosas. Dije, esto parece, no sé qué parece. Pero me gusta, me gustó. Creo que hicimos bastante bien. Recuerden que no hay estrellita, ¿eh? Así que eso ya después. Queríamos ponerle nuestras iniciales, pero no encontramos. Ay, pero qué bonito. El tapetito. Esatelín. Wow. A ver, posa sexy ahí en el árbol, por favor. ¡Oh, wow! Santa, gracias por traerme lo que te pedí. Oye, veré. ¿Qué, amigos, para que lo vean con las luces apagadas? Ay, que no sea amarillo. Parece que aquí pusimos las otras luces. Ya sé. A ver. A ver. Un éxito. Sí, no la rifamos. Ok, amigos, ya recontamos un poco el cochinero. Ahora vamos a poner un poco más de decoración para allá, ya que terminamos nuestro hermoso aro. Enseñanos lo que hiciste, Carlos. Estás muy orgullosa. Duré una hora. Para hacer un moño. Son las dos de la mañana, plebes. Se inventó ese adorno. Me menté esta preciosura de adorno, plebes. Yo leí la idea, ¿no? Pero este moño duró cinco horas haciendo ese moño, el Carlos. Lo mire en YouTube, plebes. A ver, ustedes comenten ahí cómo me salió. ¡Wow! ¿Dónde lo vas a poner? ¿Eh? Ese va en la tele, ¿no? ¿Aquí? ¿Ahí? ¿O lo quieres poner ahí? ¿A dónde lo quieres poner? ¿No lo quieres poner en la tele? No le digas fea a mi planta. ¿Y las letras de dónde las ponemos? ¡Wow! Está chido, ¿eh? ¡Luciste! ¡Luciste! La idea principal, la idea principal era poner, espérenme, estos acá. Miren, Belif. Luego el Joy. Y una velita. Miren, este es como más así como que... Sin mamadas le da más vista a la sala. No sé. La cara. No, hombre, no. No puedo colocar el calentón. ¿Quieres? ¡Ah, sí! Ahora compramos estos pillows de Merry Christmas. ¿Qué me hiciste? ¿Qué hiciste? Nosotros compramos estas botitas, una C de, una C de casa y una C de Carlos y una L de Lilian, la más linda. O sea, le da mejor unas bellecitas o así, pero el Carlos quería algo rojo. Dije, te voy a dejar escoger algo. Dije, te voy a dejar tomar una decisión. ¡Chile! Sí, me puede. ¡Spiderman! ¡Spiderman! ¿Te vas a caer? Eres demasiado torpeciente. ¡Qué hermosa! ¡Ándale, pinche karma de cabrona! ¡Ándale! ¡Sigue hablando! Eres demasiado... ¡Sigue hablando! ¡Eres demasiado torpe! ¡Sigue hablando! ¡Se logró! ¡Se logró! Amigos, pues así quedó todo, por fin terminamos. De hecho, no hemos terminado. Se nos olvidó que íbamos a poner así como tipo regalo a la puerta. A lo mejor después lo ponemos, como en unas semanas. Yo no quiero decir que... Para ser el primer árbol que hemos... ¡La neta! ¡No la rifamos! ¡No la rifamos más! ¡Ah! ¡Ah, esta sí no la rifamos más! ¡Ah! 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 Bueno, amigos, hasta aquí llegó este vlog! Espero les haya gustado! Y, pues, si quieren más vídeos de Navidad, dejen en los comentarios que les gustaría ver, que hiciéramos. Los queremos mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye! ¡Bye! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad